A esta hora es noticia la posesión de Piedad Córdoba como senadora de la República cuatro días después de la instalación del Congreso el pasado 20 de julio. Hasta Medellín viajó Roy Barreras, presidente del Congreso, para efectuar este trámite en la clínica Rosario, donde Piedad Córdoba permanece internada hace ya varias semanas y salió en las últimas horas de la unidad de cuidados intensivos. A través de su cuenta de Twitter, el presidente del Congreso escribió, abro comillas, cumpliendo con la Constitución y la ley a petición de sus hijos, juramentado a la senadora electa Piedad Córdoba en su lugar de hospitalización. Así las cosas a partir de hoy, Córdoba, en medio de todas las polémicas que la rodean, podrá ejercer como senadora de la República.